Una de mis mecánicas favoritas en juegos de mesa que no veo que suficientes títulos lo implementen son los turnos no alternantes. Es decir, aquellos juegos que no funcionan con un turno yo, uno tú, uno yo, uno tú y así. Y Trek and True History utiliza muy bien esta mecánica. Si esto es interesante te recuerdo que yo soy Raúl, estás viendo la mula de güeros y abrimos el juego. Trek and True History es un juego para dos a cuatro personas y no estoy muy seguro de exactamente en qué género está. Pero sus mecánicas principales son colección de sets. Es decir, que vamos a estar coleccionando una serie de cartas para obtener la mayor cantidad de puntos por la colección más amplia que podamos crear. Y la segunda es que el turno es no alternante y por lo tanto vamos a tener que pensar muy bien cuánta ventaja. Es decir, literalmente cuántos turnos queremos darle a nuestros oponentes seguidos. Además, es parte de una serie de underdog games que todos llevan el nombre de Trekking. El primero es Trekking the National Parks, el segundo es Trekking the World y el último Trekking through History. Y en este video solo vas a encontrar las reglas y nuestra opinión. El setup de Trekking through History es bastante sencillo. Primero vamos a tomar el tapete que va a funcionar como el tablero central y lo vamos a colocar al alcance de todos. Una vez que hayas hecho esto, saca las piezas que van a representar los recursos que vamos a obtener durante el juego. Estos ya vienen acomodados en una bandeja. Los decks de Trekking through History se dividen en tres eras y vienen marcados en esta pelotita de aquí. El deck de la primera era es café, el de la segunda es rojizo y el de la tercera es azul. El de la segunda y la tercera era déjalos por lo pronto cerca. Van a ser necesitados más adelante en el juego. Ahora, toma el deck de la primera era y revuélvelo. A continuación vamos a abrir una carta en cada uno de los espacios indicados. Y en el último vamos a colocar el deck completo. A continuación, en este espacio, arriba del deck de la era correspondiente, vamos a colocar las cartas de ancestros. Pero solo vamos a colocar tres cartas por jugador. Y como estamos preparando una partida para dos personas, en este caso vamos a colocar seis cartas. El resto, devuélvelas a la caja porque no van a ser utilizadas. Después vamos a tomar el reloj central y lo vamos a colocar al alcance de todos los jugadores. Después, cada jugador debe tomar los siguientes componentes. Un contenedor de gemas, un reloj y dos marcadores. El contenedor de gemas lo vamos a colocar a un lado nuestro, mientras que el reloj lo vamos a colocar a las doce del reloj central. Ahora, los dos marcadores personales, uno lo vamos a colocar en el cero y el otro nos lo vamos a quedar al lado nuestro. No se les olvide tomar su acordeón y que cada jugador empieza con un cristal en su contenedor. Ahora vamos a tomar el bunche de itinerarios y cada jugador va a tomar cuatro. Los que sean, háganlo de una manera completamente aleatoria. El último paso es tomar esta plantilla que contiene todas las cartas de cada uno de los decks que podemos revisar en cualquier momento de la partida para saber qué tan buenas son nuestras decisiones y la ponemos al alcance de todos. Ahora, este título contiene una mini expansión que voy a explicar en este momento durante el setup y que voy a considerar durante las reglas porque me parece que no agrega mucha complejidad pero se añade profundidad estratégica. Lo único que tenemos que hacer es abrir esta bolsita, barajar las cartas aquí adentro, tomar tres y colocarlas en el centro del reloj. Y ahora sí, ya estamos listos para empezar a jugar Trekking Through History. El objetivo es ser el jugador con más puntos al final de la tercera era. Durante nuestro turno podemos hacer una de las siguientes acciones. Agarrar una carta de la fila principal, agarrar la carta de hasta arriba de la pila de ancestros o tomar nuestro marcador y utilizarlo para ejecutar la acción de la carta del centro del reloj. Si decidimos tomar una carta de la fila principal, vamos a obtener los recursos impresos en la parte de abajo de la carta, en este caso un amarillo y un verde, más los que están marcados en la zona donde lo tomamos, en este caso un azul. Además, vamos a avanzar nuestro reloj tantos espacios como indique la carta. Una, dos, tres, cuatro. Pero recuerda que siempre podemos pagar un cristal que ya está en nuestro contenedor para avanzar espacios menos. Sobre el pago de diamantes podemos gastar todos los que queramos a la hora de comprar una carta para obtener ese descuento. Es decir, yo puedo pagar tres diamantes para obtener un descuento de tres. Pero siempre debemos de al menos avanzar un espacio. Es decir, que yo no podría pagar cuatro diamantes para no avanzar nada o no podría en una carta como esta pagar un diamante para no avanzar. Recuerda, siempre debes de avanzar al menos un espacio en el reloj central. Al principio de la ronda vamos a escoger con qué itinerario vamos a querer jugar esta ronda y una vez que hayamos hecho esto, debemos de colocar los recursos que recibimos siempre de arriba hasta abajo en el color indicado. De manera que el siguiente verde iría en este espacio, el siguiente amarillo en este, el siguiente azul en este y así. A continuación vamos a recorrer las cartas hacia la izquierda y si quedan espacios vacíos abrimos la siguiente hasta arriba del deck. Aquí es importante recordar que los jugadores también pueden agarrar la carta de hasta arriba del deck pero no van a obtener ningún recurso extra en este espacio. Pero una de las reglas más interesantes de Trek and True History es que los turnos no alternan de uno yo, otro mi oponente, el que sigue y el que sigue. No. El turno es de la persona que esté hasta atrás en el reloj central. En este caso, si mi oponente eligiera tomar esta carta va a recibir un recurso azul y uno rojo. Va a avanzar dos espacios en el reloj y va otra vez. Y ahora elige esta carta y ahora va a volver a tomar un recurso rojo y otro azul. Y lo coloca aquí. Y si decide pagar un diamante, solo va a avanzar un espacio y queda arriba de mí por lo que sigue siendo su turno y puede tomar otra carta adicional. Y ahora tomar esta carta, recibir sus recursos y avanzar los siguientes dos espacios. De manera que hasta este momento yo voy a tomar mi siguiente turno porque estoy atrás en el reloj central. Cuando cubrimos un espacio como este con alguna de nuestras fichas vamos a obtener inmediatamente un diamante. Aquí es importante recalcar que solo podemos gastar diamantes que ya habíamos obtenido previamente antes de elegir nuestra carta. Pero si cubrimos espacios como este inmediatamente vamos a avanzar en el tablero central la cantidad de puntos marcados. O si tenemos casos como este que tienen un eje cubriendo varios recursos una vez que podamos tapar todos los espacios requeridos vamos a avanzar esta cantidad de puntos en el tablero central. Pero la regla más importante de Trekking Through History es la siguiente. Como ya pudiste notar las cartas que vamos obteniendo las formamos en una columna frente a nosotros siempre en orden creciente. Es decir, del año más antiguo al más reciente. Pero si tú tomas una carta que es más antigua a la última carta en tu arreglo entonces la línea del tiempo colapsa. Vamos a separar esas cartas y vamos a empezar una línea del tiempo nueva a partir de este punto. Por ejemplo, hemos decidido tomar esta carta de 1850 que es más antigua que la última carta en nuestro arreglo que es 1903. En este caso, esta línea del tiempo colapsa la vamos a separar y vamos a iniciar una nueva a partir de 1850. Solo para que lo sepas todas las líneas del tiempo que hayamos colapsado van a valer esta cantidad de puntos al final del juego. Por ejemplo, como estas fueron cuatro cartas valen cuatro puntos. Si solo hubiera sido una vale menos tres, dos valen cero o una línea de diez valen 30 puntos. Pero solo es hasta el final del juego. Pero te estarás preguntando ¿qué pasa si tengo puras malas decisiones en la línea central y no quiero elegir una carta de ella? Y es donde entra nuestra segunda opción tomar una carta de ancestros. Esta carta de ancestros siempre nos va a avanzar tres puntos en el reloj central. Recuerda que podemos pagar cristales para avanzar menos pero estas cartas son un comodín que podemos agregar en cualquier punto de nuestra línea del tiempo para no colapsar. Adicionalmente, el recurso que nos otorgan es uno de los morados y siempre que veas esta marca el recurso es un comodín y lo podemos marcar en cualquiera de las líneas de nuestro itinerario. Recuerda que la cantidad de cartas de ancestros depende de la cantidad de jugadores y son limitadas así que utilízalas sabiamente. Si decidiste incluir la mini expansión entonces tenemos una tercera opción. Podemos utilizar nuestro marcador para colocarlo sobre la carta del centro en el reloj y vamos a avanzar tantos espacios en el reloj central como indica la carta para aplicar su efecto. Aquí es importante mencionar que el hecho de que un jugador venga a tomar esta posición no quiere decir que otros jugadores no lo puedan tomar. Hay dos tipos de cartas en esta mini expansión el que ya explicamos si te colocas en esta posición avanzas esta cantidad de espacios o el que tiene el símbolo infinito que quiere decir que este efecto está permanente durante toda la ronda. El fin de ronda ocurre cuando ambos jugadores han llegado o pasado de las 12 en punto en el reloj central. Si llegas de manera exacta a las 12 ya sea porque agarraste una carta que te avanza la cantidad de espacios exactos para llegar a las 12 o si agarraste una carta y usaste diamantes para descontarte de manera que llegues exacto a las 12 vas a obtener tres puntos adicionales inmediatamente en el tablero central. Ahora vamos a preparar la siguiente ronda y para esto vamos a tomar todas las cartas de la fila central y las del deck y las vamos a poner por aparte. Vamos a abrir los de la siguiente era en este caso sería la segunda y vamos a hacer lo mismo rellenando los espacios indicados. A continuación ambos jugadores deben de vaciar todo su itinerario y devolver los recursos a la pila central. Ahora el itinerario que habíamos estado utilizando ya no lo podemos volver a utilizar y de los tres que nos sobran vamos a escoger uno nuevo que es con el que vamos a jugar la siguiente ronda. Pero aquí es muy importante recalcar que podemos conservar todos nuestros diamantes que hayamos acumulado en la ronda pasada y que podemos conservar nuestra línea del tiempo es decir podemos construir una línea del tiempo que sea muy larga si utilizamos varias eras. Si decidiste incluir la expansión ambos jugadores van a recuperar su pieza y esta carta la vamos a desechar y vamos a jugar con la siguiente que esté en la parte hasta arriba del deck. El fin del juego ocurre cuando ambos jugadores han regresado a las 12 en la tercera era es decir cuando han dado toda la vuelta al reloj durante la tercera ronda. Ahora vamos a ir a una ronda de puntuación y los puntos que acumulamos ya son lo que son y simplemente nos va a quedar contar los puntos que vamos a obtener por cada una de las líneas del tiempo que hayamos colapsado. Va a ganar el jugador con más puntos. Y estas son todas las reglas que necesitas saber para sentarte a jugar Trekking Through History. Como siempre vamos a empezar con el tema y el concepto de este juego me gusta bastante porque la idea central es que en lugar de ser unos turistas que vamos a ir atravesando lugares físicos como haríamos en nuestras vacaciones somos unos turistas que vamos a ir visitando lugares específicos del tiempo. Es decir si tú quieres empezar tu primer día en la prehistoria y después saltarte a conocer a Napoleón y después saltarte a conocer a Queen podrías hacerlo en este juego. Pero tienes tres días para planear muy bien tu itinerario. Si ya llevas un ratito viendo este canal sabrás que me gusta la historia pero que no soy ningún experto pero si algo me hubiera gustado ver es que se aprovecharan del tema para contar situaciones un poquito más chuscas. Por ejemplo ve y dile a Kurt Cobain que Tidney Spirit es un desodorante y que al mismo tiempo lo hubieran aprovechado para preguntarnos qué hubiera pasado si... Los componentes son de primera calidad y me gusta mucho que en lugar de tener un tablero de cartón como siempre tenemos un tapetito que es muy fácil de guardar en la caja pero si algo tenemos que echarle un montonal de flores es a la ilustración de las cartas. También es de esos juegos donde tengo mis cartas favoritas por ejemplo una de ellas es asistir a Live Date para ver a Queen tocar en vivo o donde dice ve a ver si eres más alto que Napoleón pero aparte de esto si hay algo que también hay que resaltar es el inserto que van a utilizar para acomodar este juego. Lo hizo la compañía Game Trace y aquí cabe todo y queda perfectamente bien acomodado. Pero ya saben que normalmente un juego bonito no llega lo suficientemente lejos y necesita ayuda de un componente estratégico que sea muy robusto y a mi parecer Trekking Through History no decepciona. Nos vamos a centrar en dos aspectos principalmente y uno es la decisión que vamos a tener que tomar de cómo vas a querer generar tus puntos. Queremos una línea de cartas muy larga que nos va a dar un montonal de puntos al final del juego que es prácticamente como tener tus puntos escondidos o podemos colapsar muchísimas líneas del tiempo y aunque obtengamos poquitos puntos por ellas vamos a llenar nuestros itinerarios que nos van a dar bastante puntos. Pero el corazón del juego realmente es la administración de cómo nos vamos a ir avanzando en el reloj central porque muchas veces es suficiente desincentivo ver una carta que te avanza cuatro o cinco espacios y saber que le vas a dar un montón de turnos a tu oponente que puede tomarse lento para armar combos que son bastante potentes. Puede armar una serie más larga o obtener varios recursos que va a llenar su itinerario y esto te va a hacer pensar bastante bien y muy duro qué tipo de cartas quieres escoger y muchas veces también va a entrar de ¿sabes qué? Le tengo que quitar esa carta a mi oponente porque para él es muy valioso. Por último un consejo que a veces yo mismo no sigo y sí te recomendaría que voltees a ver esta hojita de vez en cuando porque te va a permitir saber qué tan fuerte es tu posición en cualquier momento del juego. Por ejemplo si estás al final de la primera era y ya vas en 1903 tal vez colapsar no es tan malo porque quedan pocas cartas en la siguiente era que van a ayudar a tu jugada. La verdad es que la parte azarosa del juego es muy poquita y lo más que puede pasar es que hay una combinación de cartas que estén muy sesgadas si al final de una era y sientes que te da poca libertad para hacer las cosas pero yo te diría que todos los jugadores están sujetos a exactamente lo mismo y sí puedes aprovecharte de la secuencia de turnos para hacer que un jugador te borre lo que sea que esté en el tablero. Adicionalmente sí puede haber ocasiones donde dices ¡ay! la suerte me está jugando muy muy chueco pero te recuerdo que siempre puedes comprar una carta de ancestros o utilizar esta posición del tablero central para no tomar una carta. La interactividad de este juego viene dado por la mecánica de que el turno no es alternante. Tienes que pensar muy bien cuántos turnos de ventaja quieres darle a tu oponente porque si tú te avanzas mucho primera no solo vas a estar tomando pocos turnos durante la ronda porque realmente ya sacrificaste mucho espacio y recuerda que la ronda termina en cuanto llegan las 12 sino que tu oponente también puede apalancarse de esa ventaja para crear consecuencias devastadoras y eso te va a hacer meditarlo bastante bien pero en este punto es donde creo que la escalabilidad es muy importante. He jugado Trekking Through History en todas sus cuentas y me parece que el número mágico es a dos personas. En 3 y 4 sí, el juego sigue siendo divertido pero la secuencia de turnos alternantes puede hacer que pase bastantito tiempo antes de que tú tomes un turno y realmente no hay mucho que puedas predecir porque la fila de cartas va a haber cambiado demasiado antes de que tú tomes tu turno y es precisamente por esto que yo lo prefiero como juego de pareja te permite ser mucho más estratégico porque sabes qué cartas o qué cartas puede tomar tu oponente y exactamente qué va a hacer con los turnos que le estás dando de ventaja además de que es un juego mucho más ágil y me parece que también gana muchos de los beneficios que tienen títulos como Patchwork además de que las decisiones en este título no siempre son tan fáciles como parecen porque sí puedes meterte en un dilema con es que esta carta me avanza demasiado pero me da exactamente los recursos que quiero y me va a dar un montón de puntos pero no quiero darle tanta ventaja y eso también puede influir en el análisis para análisis del juego y como ya dije a muchas personas sí puede ser que transcurra algo de tiempo antes de que vuelva a ser tu turno pero como juego de pareja a mí me parece excelente y me parece que la rejugabilidad es mucho más vasta porque quieres volver a intentarlo y tal vez ahora no quieres hacer una serie de cartas muy largas sino tal vez quieres jugar con los puntos que trae tu itinerario y curiosamente he encontrado que un amigo que decidió colapsar un montón de veces generando muy poquitos puntos por cada una de sus líneas del tiempo solo le gané por dos puntos con dos líneas de tiempo muy largas entonces creo que el juego está bien balanceado y puedes encontrar varias estrategias que explorar una de las virtudes de Trekking Through History es que la serie de reglas son bastante simples y lo vas a poder jugar con quien sea prueba de esto es que se lo expliqué a alguien que creo que lo último ha jugado es Jenga y nos echamos tres partidas de las cuales si no me falla la memoria perdí dos y no no me dejé aparte otra de las cosas no solo su sencillez sino que tiene muy poca dependencia del idioma y si quieres jugar mecánicamente el juego entonces no tiene ninguna dependencia del idioma pero la verdad es que se siente bonito decir pásame la carta porque quiero ir a estudiar relatividad con Albert Einstein y si quieres aprender un poquito más del juego en el reverso traen una descripción del evento histórico que están mostrando y con esto dicho resumen ejecutivo para ti que es importante para quien recomendamos Trekking Through History y si estás en busca de un buen juego para dos personas que pueda aceptar una mayor cuenta de vez en cuando me parece una excelente recomendación porque es un juego estratégico simple que va a ser que probablemente discutas algunos de los eventos y que de todos modos voltees a ver a tu pareja y le digas neta necesitabas esa carta o que buen combo te acabas de armar felicidades hiciste las cosas súper bien además de esto me parece que el juego tiene una virtud y es que los componentes son súper bonitos son muy llamativos y si va a ser que alguien te pida jugar esto pero lo principal es que los eventos históricos muchas veces han hecho que me emocione viendo las cartas la primera vez que lo abrí estaba muy contento y fui directamente a revisar si en 1994 tenía que ver algo con Nirvana para mi desgracia no, no tiene nada que ver con Nirvana pero si fue muy feliz de ver que hay una carta dedicada a Freddie Mercury y lo primero que pensé y le dije a la persona con la que estaba jugando en ese momento imagínate si hicieran esto solo de música así inventa el metal o ve y chútate una canción con Tony y Ioni nosotros conseguimos Freddie Mercury por un precio aproximado de 1200 pesos mexicanos y la verdad es que me parece justo tomando en consideración que acomoda cuatro jugadores que es un juego mucho más estratégico de lo que parece y la calidad de componentes que estás recibiendo no solo el tapete y las cartas sino también el inserto que ese es una verdadera chulada pero si te gusta cómo analizamos juegos en este canal por favor déjanos un like y suscríbete y cuéntame qué otros juegos conoces donde el turno no sea alternante con esto dicho solo me queda recordarte que yo soy Raúl estuviste viendo la mula de güeros y este juego ya se cerró y este juego